Este es mi amigo Goyo. Hace tres meses nos pusimos a trabajar en su físico buscando su mejor versión. Si quieres, nos ponemos mano a mano y hacemos un cambio. Los próximos tres meses, que caiga justo para verano, nos volcamos al 100% el uno con el otro y en tres meses hacemos un cambio físico, que no bajas de 80. Yo creo que con tu situación ahora mismo, podría bajar perfectamente a 75, 74 o incluso un poquito más. Y tras partir de este estado inicial hemos pasado a... Espérate, espérate, no vayas tan rápido. Déjame que te cuente un poco el proceso y luego ya ves el cambio. Relájate. Lo que sí te voy a decir es que ha perdido casi 5 kilos, subiendo varios kilos de músculo. Ha reducido perímetros tan importantes, tanto visual como internamente, como cintura, cadera y abdomen. Y ha aumentado otros perímetros como el pectoral, dando mucha más forma de V o de X si tienes también en cuenta el tren inferior. Ha mejorado su salud, ha mejorado su postura corporal e innumerables cosas más que vamos a hablar luego. Pero primero vamos a hablar del proceso de cómo ha sido ese cambio físico. Antes de nada, si me veis ciertas manchitas rojas por la cara es porque el sol me afecta bastante por mi tono corporal, ¿no? Sé que soy del norte de África, pero a mí también me afecta el sol. También me afecta. Aunque parezca que no, por mi tono de piel, a mí también. A la hora de realizar este cambio físico hemos tenido en cuenta 5 variables, que son 5 variables que vosotros, si queréis tener un cambio físico, vais a tener que tener en cuenta sí o sí. El primero es la valoración inicial, donde entra todo lo que tiene que ver con el estado inicial de la persona que va a hacer el cambio físico y todo su hábito, todo su estilo de vida, todo su objetivo, entrenamiento previo a empezar ese cambio físico porque todo eso es información muy valiosa. Aquí entran obviamente los datos más típicos, más básicos, como son el peso, los perímetros, las fotos, las sensaciones, el entrenamiento que has hecho previamente, hasta, obviamente, gestión del estrés, gestión emocional, motivación, expectativas, etc. Sin un punto de partida es muy complicado establecer un objetivo y sin establecer un objetivo es muy complicado ir dando pasos porque no tienes un destino, vas caminando sin rumbo. Así que con ello el objetivo estaba claro, perder peso, quitarse esos kilos de más, empezar a tener esa recomposición corporal, pero también ir mejorando poco a poco en el gimnasio, ir familiarizándose con el ejercicio y también ir teniendo otros beneficios como a nivel postural. Pero en definitiva, perder peso, perder grasa y sobre todo mejorar esa calidad de vida. El segundo aspecto que tenemos que tener en cuenta, después de la valoración inicial, viene la parte del entrenamiento. Yo considero el entrenamiento como el aspecto más fundamental, el aspecto más imprescindible de un cambio físico, sea cual sea. Ganar masa muscular, perder grasa corporal, hacer unas posiciones, mejorar el rendimiento, mejorar tu salud en general. En mi opinión, todo parte del entrenamiento y entrenamiento, ya sea de fuerza, ya sea de cardio. En general, el ejercicio debería estar pautado, sea cual sea tu objetivo, sea cual sea tu situación, tu sexo, tu edad, tu género mental. Seas quien seas, siempre deberías tener pautado ejercicio adaptado a tu situación, adaptado a tu objetivo, pero todo parte del ejercicio. En el caso de Goyo lo teníamos claro, un entrenamiento de fuerza, adaptado obviamente a su disponibilidad, pero estimulando lo suficiente los músculos como para tener sesiones eficientes y que obviamente también vaya ganando músculo a la vez que vaya perdiendo grasa. Porque cuando eres principiante, puedes tener una etapa en la que a la vez que pierdes grasa y estás perdiendo peso, también mejoras a nivel muscular. Esto se complementa con cardio y ejercicio físico diario. Y ojo, el cardio complementa el entrenamiento de fuerza, no el entrenamiento de fuerza el que complementa el cardio, porque para perder grasa no hace falta matarse a cardio. De hecho, el cardio debe ser un complemento del entrenamiento de fuerza. El entrenamiento de fuerza hace que ganes músculo y cuando ganas músculo, tu cuerpo, tu metabolismo basal, quema más calorías estando en reposo. Por lo que para perder grasa, una de las cosas por las que está más beneficioso el entrenamiento de fuerza es porque creas músculo. Y a tu cuerpo mantener ese cuerpo, ese músculo, le cuesta más energía y en reposo queman más calorías, por lo tanto, acelera el proceso. Entrenamiento de fuerza, entrenamiento cardiovascular y NEAT, que sería todo el ejercicio que haces a lo largo del día, como subir escaleras, ir a comprar andando, ejercicio en el trabajo, etc. Todo ese ejercicio cuenta, toda esa caloría cuenta. El tercer aspecto que tenemos que tener en cuenta es la alimentación, que es muy importante, pero en situaciones en las que la persona tiene cierto sobrepeso y mucho más en situaciones en las que la persona tiene obesidad, que no era este caso, pero Goyo sí que tenía un nivel moderado de grasa, hay un factor que hay que tener muy en cuenta y es que esa persona normalmente viene de tener unos malos hábitos alimenticios. Normalmente la persona que viene con tal nivel de grasa tiene ciertos problemas en su relación con la comida, tiene malos hábitos, ansiedad por la comida, antojos, etc. Y antes que empezar a meter buenos hábitos en la alimentación, solo con empezar a dejar de tener esos malos hábitos previos que tenía la persona, ya empieza a perder peso. Goyo, en su caso, ha tenido una situación favorable en ese aspecto porque él vive en una casa donde se come comida tradicional de casa de tu padre de toda la vida y la alimentación era bastante saludable, por lo que esa parte la ha tenido bien cubierta. Pero bueno, quería dejar claro que en personas de sobrepeso, normalmente antes que centrarte en hacer el cambio súper radical de comer súper mal, tener súper malos hábitos, comer siempre ultraprocesados, a meter de golpe solo lechuga, solo verdura, restringirte de todo alimento que no sea puramente saludable, lo que te puede venir mejor es empezar a pensar primero en quitarte lo malo y luego en empezar a comer lo bueno porque eso mentalmente te va a costar menos y solo con quitar lo malo vas a tener mucho progreso, hacerme caso. El cuarto punto que tienes que tener en cuenta es la gestión emocional. Esto es uno de los puntos más importantes porque la gente al final solo se queda con entrenamiento, alimentación, pérdida de peso. Y es verdad, siendo técnico y poniéndonos en la ley de termodinámica por la que se rige tu cuerpo, si consumes más calorías de las que gastas, ganas peso. Si consumes menos calorías de las que gastas, pierdes peso. Pero aquí entra muchos estilos de vida, muchos temas laborales, muchos temas de pareja, muchos temas de amigos, de familiares. Todos tenemos problemas, todos tenemos preocupaciones y no podemos negar que es un factor más. ¿Que se puede controlar? Sí. ¿Que es lo que rige que vaya a perder o ganar peso? En algunos casos sí y en algunos casos no. Pero es un factor que se tiene ahí y que se tiene que tener en cuenta. En el caso de Goyo no hemos tenido problemas porque él es una persona inteligente, es una persona que ha puesto mucho trabajo de su parte y que la motivación se ha venido manteniendo bastante bien durante todas las semanas. ¿Por qué se ha venido bastante bien manteniendo durante todas las semanas? Por el quinto punto que es la retroalimentación. La retroalimentación se refiere a que tú mismo vayas viendo el progreso. Y para eso que está, las revisiones. Nosotros hacíamos revisiones cada dos semanas donde obviamente se veía un progreso. Y cuando eres principiante, sobre todo en las primeras semanas, pero en las siguientes también, y vas viendo cada dos semanas como avanzas y avanzas y avanzas y avanzas, te vas motivando. Si sabes coger esa motivación, aprovecharla cuando la tienes. Pero también tener en cuenta que hay veces que no la vas a tener porque a lo mejor ha habido dos semanas donde apenas ha habido progreso. Porque también la ha habido porque ha tenido más trabajo o he tenido menos tiempo para entrenar o he tenido que comer un poco peor porque he estado fuera de casa, etc. Pues no pasa absolutamente nada. La cuestión es que sepas que vas a tener semanas de menos motivación y que aproveches esas semanas que tienes menos motivación para curtir la disciplina. Porque esa disciplina va a ser la que a largo plazo te mantenga. Así que vamos a repasar los cinco puntos. El primero sería la valoración inicial. Segundo, el entrenamiento. Tercero, la alimentación. Cuarto, la gestión emocional. Y quinto, la retroalimentación. Muy importante. Y controlando estos cinco aspectos hemos pasado de esto a esto. Este ha sido el cambio de Goyo en estos tres meses, en estas doce semanas. Sinceramente, yo estoy contentísimo con el trabajo que ha hecho él. Esto siempre es un trabajo de 50-50. Yo te pauto lo que tienes que hacer. Yo te digo cómo tienes que entrenar. Yo te digo o te puedo dar unas pautas alimentarias. Pero si el cliente, si la persona que va a hacer el cambio físico no pone de su parte, yo te puedo decir, misa, que no lo vas a hacer. Que no vas a tener cambio. Pero cuando sí pones de tu parte, pues pasan este tipo de cosas. O sea, en definitiva, ha perdido, creo que son 4,7 kilos de peso corporal. Que incluye más grasa. Pero también ha ganado, obviamente, kilos de músculo. Que se nota a simple vista. Ha aumentado bastante el rato y de su pecho. Ha disminuido perímetros de cintura, ombligo y cadera. Ha mejorado a nivel muscular. Se nota con muchas mejores formas. Ha mejorado a nivel postural. Corrigiendo una hipercifosis que tenía a simple vista en la primera foto. Y que ha mejorado muchísimo. Ha retrasado su hombro. Su pectoral está mucho más fuera. Con fuera me refiero a que saca mucho más el pecho y tiene una postura mucho más correcta. Y obviamente esto también influye en la respiración. Esto también influye en la calidad de vida. Esto también influye en su trabajo. Esto también influye en todos los aspectos de su vida. En definitiva, voy a seguir con Goyo otros tres meses. Y seguramente volveremos a tener otro cambio increíble. Pero si quieres ser tú el próximo que tenga ese cambio. Tienes un formulario en la descripción y en el comentario fijado para entrar en la asesoría. Así que ya sabes, tienes el formulario. Me pondré en contacto contigo. Y valoraremos en lo que te puedo ayudar. Si os gusta este tipo de contenido de cambios físicos. Dejádmelo en los comentarios. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao familia. Chao.